La Fundación Friedrich Ebert es una organización alemana socialdemócrata creada en 1925 con más de 35 años de presencia en Argentina, comprometida con la democracia y la justicia social. Como organización internacional con presencia en más de 100 países en el mundo, promovemos el intercambio de ideas e iniciativas progresistas entre el norte y el sur global. Impulsamos espacios de diálogo político, asesoría sobre políticas públicas y formación ciudadana. Trabajamos junto a sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, entidades gubernamentales y otras organizaciones civiles para desarrollar principalmente los siguientes ejes. Innovación y futuro del trabajo. A partir del impacto que produce la digitalización en los y las trabajadoras y sus instituciones, acompañamos a las organizaciones sindicales en la acelerada transformación del mundo laboral, promoción y ampliación de derechos. Elegimos el diálogo plural para construir una sociedad más igualitaria con una perspectiva inclusiva y de derechos humanos. Igualdad de género. Todos nuestros proyectos están atravesados por una perspectiva feminista y buscan fortalecer redes para conquistar los derechos que faltan. Transformación social e ecológica. Promovemos iniciativas que busquen formas de desarrollo sostenibles para la justicia social, con enfoque en lo ambiental, social y humano. Relaciones internacionales. Aspiramos a reforzar el debate sobre el fortalecimiento y la democratización de la gobernanza global, la integración regional y la resolución pacífica de conflictos. En FESA Argentina buscamos aportar a la construcción de un horizonte más igualitario para nuestras democracias. Conoce más en nuestras redes sociales y en nuestra página web.